1. Pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Para que no haya motivo de incredulidad, incomprensión o mala interpretación de su palabra, el Señor repite la promesa tres veces. Anhela que los que buscan a Dios crean que Él puede hacer todas las cosas. 2. Por tanto, agrega, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama se le abrirá. El Señor no especifica otras condiciones fuera de estas, que sintamos hambre de su misericordia, deseemos su consejo y anhelemos su amor. El pedir demuestra que sentimos nuestra necesidad, y si pedimos con fe, recibiremos. El Señor ha comprometido su palabra, y esta no puede fallar. Si nos presentamos sinceramente con tritos, no debemos pensar que somos presuntuosos al pedir lo que el Señor ha prometido. El Señor nos asegura que cuando pidamos las bendiciones que necesitamos con el fin de perfeccionar un carácter semejante al de Cristo, solicitamos de acuerdo con una promesa que se cumplirá. El que sintamos y sepamos que somos pecadores, es base suficiente para pedir su misericordia y compasión. La condición para que podamos acercarnos a Dios, no es que seamos santos, sino que deseemos que Él nos limpie de nuestros pecados, y nos purifique de toda iniquidad. La razón que podemos presentar ahora y siempre es nuestra gran necesidad, nuestro estado de extrema impotencia que hace de Él y de su poder una necesidad.